Bueno, ya. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y adorarte con mi vida y con mi voz. Y adorarte con mi vida y con mi voz. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor. Amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y vivir sin cesar este amor.